SINALANDO VIRUS Abrís un caixón escuro E renaceu a natureza tras un muro Que rompeu Tal vez un rayo de esperanza André tanta morte Había unha vez Unha partida de xadrez no norte Mas como dix tú O inimigo non é o virus E non os esbirros de un neoliberalismo Provocando ictus Eucalitos no balcón Silaran culpables e xaves Socializan represión E mentres a educación sen xaves Non hai conexión Morra e vacilación Borran as claves Fenda digital Sinala clases sociales Sabes que non interesa A educación da clase traballadora Clase burguesa Debe recuperar aumentando horas Seven o'clock Doutrina do shock En doses pequenas E non existen conciencias O aran as clases as cadeas Moita información inerte Que camufla a realidade Domina corazón e mente Para rescatar verdades Practicar empatías Coitando a rapazada Sistema corrupto Infancia maltratada Pois son debe descartos Nos dignidade Da crianza respectuosa Partillando liberdades Vai polas menas Polos chavales A base de paus Aprenden o que valen Sogando os dados Das probabilidades A partida hasta mañada Cero oportunidades Desatención selectiva Estrate xa do progreso Pobreza estructural Como a parte do proceso Secuestro das precarias Amanso capital A vos menores presas Violencia estructural E a non podrán con nos Diversas enraizamos Nesta terra fértil Dos derechos que loitamos Amor e solidaridade Están a noso bando E ao futuro Están a casa Nas escolas En os barrios Pandemias, pandemias Sus nuevas guerras Virus, estudios, vacunas Así nos encierras Todas las carreras Al miedo te aferras Ya verás la muerte enfrente Mientras ni un paso atrás Una neumonía pa'l pueblo E un respiro pa'l planeta Una receta que aprender Pa' buscar la meta La cresta de este pico De números que se incrementa Piden respeto Y acabar con esto Sin ninguna herramienta Millones de desempleados Con un futuro incierto Nos ven como tantos porcientos Y están en lo cierto Ayudas de miseria Pa' que no mueran De inanición Esta nación Juega con esta situación Hasta que reliente esta olla a presión No te puedo hablar De otra realidad No puedo olvidar este momento Que marcaron un antes y un después También lo sientes Encerrado sin nada Hasta que explote Muestran individualismo Y que lo colectivo No salve De enfermedades mentales Si que hay pandemia mundial Ay, 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 ay Que vais ser de nos Ay, 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 ay Falando outra recesión Tento chorar E xa non me sale Ninguna verdad E xa existen mil realidades Non somos de esquerdas Nin dereitas Somos de esquerdas Que te cajas Facemos maravillas Pranchera Neveira Doble guante Mascarillas A colgar a faixa Como mudou o escenario O xe esencial O que ontera precario Falta un intre Pra tomar de novo a rúas En honor a xa boas Polo noso barrio Romero Ruda A veces destra radio Que ca locura Marca a casilla Da igresa Vai rezar pola vacuna Suspira no descanso Non pode voltar a casa Ainda que astén esperando Non quero un aplauso Quero seus dereitos Non son heroínas Son persoas como a ti Infatigable Illa mentosoidade Miles de realidades Vantecendo unha verdade Música